Pero el camino equivocado era el mío, porque Teni... Eres un hombre, Aristóteles, mucho más hombre que yo. Eres noble, talentoso, soñador, tenaz. Estás lleno de la luz, de las estrellas del universo, Aristóteles. Y además de muchísimas cosas más. Eres gay. Pues hoy sé que eso no cambia. Aquel bebé que cargué por primera vez. Que con su mano tan pequeña, eso sí, envolvió mi dedo. Y hoy me doy cuenta de que puedo frenar el odio y hacer que vivas tus sueños. Porque el mío es que tú seas feliz, hijo. Ya ni siquiera me pareció justo solicitarte, pedirte perdón. Yo sé que... Que el perdón no remedia nada. Y además no lo merezco. Te amo.